Hola amigos que tal, bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión vamos a empezar un nuevo gameplay con el juego Visage bueno Visage es un videojuego de terror desarrollado por la compañía canadiense SadSquare ha sido hecho para Microsoft, bueno para Playstation, Xbox a finales de octubre del 2020 es un juego que tiene un par de añitos nomás en el mercado yo por mi parte desconozco por completo el juego, no sé absolutamente nada eso es bueno a una vez jugar algo donde desconozco prácticamente todo lo que hay en el juego no solo la jugabilidad sino la historia y lo que hay, o sea sé que es un juego de terror y hasta ahí sé no sé absolutamente nada más, así que todo lo que decía el juego es nuevo para mí es una nueva forma para mí es una nueva forma de jugar porque por lo general todos los juegos que juego los conozco o los he visto o tengo alguna información, en este caso no tengo absolutamente nada pero bueno me atraía el hecho de jugar un juego de terror que es algo que me gusta y sobre todo que lo desconocía, así que nada vamos a ver qué tal está, a ver cómo nos sorprende el juego a ver si realmente el terror es intenso o es un terror live bueno, iremos viendo a lo largo del juego sé que no es un juego muy largo así que no sé cuánto durará exactamente no sé la cantidad de episodios en que lo hagamos pero bueno, da lo mismo o sea nosotros vamos para adelante y ya veremos qué pasa de ahí en más bueno, pues nada, vamos allá, a ver qué tal bueno, aquí estamos, vamos a empezar una nueva partida vale, o sea no tiene lo que iba a decir no tiene modos para elegir entre fáciles, difíciles y demás este es el que hay, difícil, directamente o sea no tiene modos para elegir entre fáciles, difíciles y demás o sea no tiene modos para elegir entre fáciles, difíciles y demás o sea no tiene modos para elegir entre fáciles, difíciles y demás o sea no tiene modos para elegir entre fáciles, difíciles y demás ¡Gracias! 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 ¡Joder! Sí que empieza bien el juego ¡Madre mía! El tío parece que mató a toda su familia, ¿no? La sensación ¡Joder! Mirá que estamos Es un suelo manchado de sangre Es lo que es Vale Ya nos han liberado A ver... Para arriba o para abajo? Vamos a empezar por aquí y la tenemos más cerca Vale Esto es en izquierda del ratón ¿Qué puedo colocar? Una vela, vale Vale ¿Puedo coger una vela de estas y ponerla ahí o no? No Vale, no tengo nada, vale Vale Y aquí una vela de estas tampoco ¿Esto era el cuerpo en pie? Vale, esto será para abrir y cerrar puertas Un segundito, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale esto dice gato, pero no lo veo, no sé, escucho un teléfono, vamos a ver, me está vacilando el juego, ¿qué? ya, 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 vas a estar sonando hasta que te encuentre y te atienda, ¿no? me imagino, pero es que no sé dónde está el puñetero teléfono, joder, o sea, si me voy para allá, me alejo del sonido, o sea que está para acá, y yo aquí no lo veo, hostia, me cago en la puta, mirá dónde estaba, hola, hola, Duane, es Rose, tu vecindad, sé que es tarde, y sé que tendo que ser un poco ansioso sobre las pequeñas cosas, lo siento por eso, pero estoy un poco preocupada, no te veo de la casa en tres semanas, ¿est todo está bien? ¿Puedes llamarme solo para que me diga que todo está bien? Vale, la típica vecina cotilla que está gestionando todos nuestros movimientos, vale, a ver, vale, girar, acercar, alejar, vale, esto no, no sé, no hace nada, ¿no? se escuchan como unos pasos, ¿verdad? vale, vamos a hacer, vamos primero a mirar a ver si aquí tenemos algo aquí que interactuar con algo, estos que son entonces podemos hacer algo con esto vale, que me lo llevo, porque no lo puedo soltar, no puedo hacer nada, vamos no puedo hacer absolutamente nada con esto, no lo puedo soltar pues, no lo sé, me lo llevo mantener, examinar, mantener, examinar, vale, pero yo lo que quiero es soltarlo es una lata, ¿no? se supone que es una lata, ustedes hemos estado viviendo botón izquierdo, soltar, pero sí, pero no lo suelta, ¿eh? y ahora, ahora con esto no puedo hacer nada, porque no, no me lo suelta, joder vale, arrancamos de puta madre, ¿eh? vamos no lo puedo soltar, tío que no, que no, que no, que no, que no lo puedo soltar no, ¿eh? no lo suelta ¿se ha bugueado esto o qué? está muerto a ver, luces vale en este momento nada vale luz, aquí hay luz honestamente, como dije al principio no tengo ni idea de nada del juego, no sé qué tengo que hacer, no sé nada, así que yo voy a estar dando vueltas y viendo a ver qué sucede, porque de momento esta luz es la que acabamos de encender recién, ¿no? no es esta, la del pasillo vale y este pasillo tiene luz ah, ya que bien son eventos paranormales que se producen de forma natural a lo largo del juego aprende a identificar vale son eventos paranormales, vale muy bonito todo vale supongo que ese es otro evento paranormal vale ahora podemos salir de la casa vale en el momento no antes de empezar vamos a terminar con este, ¿no? a ver ¿se puede apagar la radio? ¿se puede apagar las lámparas con bombillas? vale ¿se puede apagar las lámparas con bombillas? vale la cojo y supongo que irá a ponerla aquí, ¿no? la bombilla está rota puedes cambiarla, pues ya a eso vine ¿entendés? a ver mantener con bombilla reparar vale ya sé que está rota a ver perdonen un poquito la prolijidad pero es que no me entero todavía como va el juego vos tenés que botón derecho del ratón mantener con bombilla para reparar vale ¿y cómo? es lo que estoy haciendo, ¿eh? veo que estás perdiendo cordura rápidamente vale mantener con bombilla para reparar tío, no me entero no me entero porque estoy apretando y no hace nada mantener con bombilla a ver ¿y cómo mantengo con bombilla? tengo la bombilla en la mano, ¿no? sí no, no, no no me entero no, no, no me entero no, no, no me entero absolutamente de nada es como va la movida esta, macho no me entero no, no, no me entero nada, macho sí, ya sé que la gordura se me está disparando pero es que no me entero no, no, no entiendo no entiendo a ver un segundito a ver a ver cambiar de mano ¿y ahora? vale en serio pero no me puede decir eso no me puede decir cambiar la bombilla de mano es que no claro es que yo no he jugado nunca este juego no es más desconozco yo no sé no sé que va a encontrarme atrás de esa puerta nada sí no sé si debería haber hecho un tutorial o algo pero apaga tú vale este está cerrado está todo cerrado aquí no tenés que ver el ratón para interactuar vale para variar no interactúa vale pues nada me voy para arriba encender luz oh qué casa qué casa más grande ¿no? vale loco me voy a apagar la luz cabronazo ¿esto qué es? vale algo se ha apagado por ahí ¿no? la luz del pasillo ¿qué coñazo? ¿qué fantasmilla este? quien sea a ver pastilla vale venga y ya ha sido eso y como me las vale ahora me las paso vale o sea tengo que tenerlo en esta mano para poder interactuar con el con el objeto ¿no? aparentemente no depende mucho de que vale vamos a bajarlas ¿no? ahora vale como las dejo como las dejo como las dejo ahora no quiero tomar más pastillas macho me voy a volver un pastillero a ver a ver examinar mover 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 es un rollo la jugabilidad es horrible o sea yo no sé yo no sé si seré yo otra venga vamos más pastillitas para dentro pero es que la jugabilidad es que es horrible no 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 te enteras de nada de lo que tenías que hacer cambia una bombilla me dio un logro vale que sigo tomando pastillas yo vale que la he soltado o que ya a ver no sé no 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 me entero no me entero vale vale aquí no hay nada esta es una luz a ver aquí no hay nadie de momento vale o sea para abrir las puertas tengo que usar yo cogerlo y mover el ratón como si estuviera haciendo la apertura de puertas vale esto que es un ibuprofeno ¿no? ibuprofeno dejar esto pero todas estas cosas ¿para qué sirven? o sea no papel higiénico o bueno rollo de cocina parece más bien yo una miradita no puedo vale 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 entiendo voy entendiendo un poquito la temática ahora o sea que no me lo explica tenés que adivinarlo un poquito vale ¿se puede abrir o no? sí también tenemos que abrirlo nosotros mismos tenemos que hacer con el movimiento del ratón como si estuviéramos abriendo la puerta vale nada aquí no vamos a hacer nada eso no quiere decir que haya cambiado de opinión sigue pareciéndome bastante sigue pareciéndome bastante feo la jugabilidad en el sentido de los movimientos y demás porque no es distinto eso sí pero no quiero más pastillas tío es lo que digo a ver cómo se soltaba esto vale que por qué tengo que apretar dos botones para soltar algo eso es lo que no entiendo por qué era las pastillas cómo las suelto a ver no quiero llevar las pastillas encima todo el tiempo me he sentado necesito más una llave a ver aquí ¿viste toda la luz que hay aquí? que se tila por ahí no me quiero volver a sentar tío aquí sigue tomando las pastillas el tío venga a saco vale son diferentes capítulos aparece está dividido el capítulo ¿qué? ¿qué pasa? eh antes de empezar un capítulo quiero primero tratar de de enterarme un poco cómo va cómo va todo porque de momento no me estoy enterando mucho está costando no hay luz aquí no hay luz aquí me está costando todavía encontrarme con los los movimientos o sea de momento no me entero cómo por ejemplo soltar las pastillas si las quiero soltar no puedo vale necesito dos botones esto que ve ah una vela mera vale cogera y ¿dónde había para poner vela? de esta manera me imagino que necesitaré cerillo fósforo a ver pero acá hay luz a ver aquí vale y ahora entonces no puedo guardarla a ver cómo la guardo en mi botón derecho del ratón guardar y botón izquierdo botón derecho pero y la vela que he hecho vale es que no no me estoy enterando nada de verdad ya discúlpenme pero es que no me estoy enterando absolutamente nada no sé no sé no sé cómo se guardan las cosas se me están guardando solas prácticamente vale más pastillas venga vamos a dejar pastillas por ahí otra vela ¿no? no la quiero soltar tío la quiero guardar estoy poniendo mala leche macho porque no no me entero no 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 entiendo cómo cojones hacer las cosas de verdad y el juego no me lo explica tampoco vale no tenemos reflejo somos un fantasma botón derecho guardar y ahora ¿cómo guardo todas las pastillitas? las pastillitas no las puedo guardar ¿no? las pastillitas las puedo soltar tampoco no vale no me chero no me chero Vale, ¿y ahora? ¿Cómo lo enciendo? Me está vacilando el puñetero juego, jodan. ¿No abre? Ah, abre por acá. Vale. Eh... Ustedes no tienen ni idea de la mala leche que me está dando esto, porque es que no me entero de nada. No, no, no entiendo nada. No sé, no sé por qué hace las cosas, no sé... ¿Qué botella está vacía? ¿De qué estás hablando, monchudo? Si no entiendo, yo quiero encender la puñetera vela, joder, es lo único que quiero ahora. Vale. Si lo mantengo apretado, pero ¿ahora cómo enciendo la vela? ¿Cómo encendí la otra, joder? Botón derecho del ratón, mantener. No, las quiero soltar las puñetas de las pastillas. Si esto se está poniendo más que un video de torre, se está poniendo en un video de, vamos, una comedia. Porque estoy haciendo el idiota con el juego, porque no me entero de nada. Ya... Y está en el estrés que estoy llevando en intentar hacer las cosas, que lo que me está rodeando, no vamos, no me está haciendo absolutamente nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero soltar el frasquito de pastillas. ¿Cómo cojones lo suelto? Chau. O sea, con el F, a ver, a ver, vamos a ver. Si yo aprieto el F aquí y hago esto, lo suelto. Si hago esto, lo agarro, vale. Perdona, lo desconozco. Vale, gracias Alexa. Yo también lo desconozco, no me entero de nada. O sea, como para tener la cordura mal, si... En este momento no me ha hecho efecto absolutamente nada. Bueno. Vamos aquí. La habitación del niño. A lo mejor no fue tan buena idea empezar el gameplay sin tener ni idea. Debe que haber mirado algo. Lo que pasa es que quería jugar un juego de estos sin saber nada. O sea, no tiene mucho... Muchas gracias. No tengo más velas, ¿no? Espera, espera. Ahora quiero apagar esto, vale. Aunque con la lucecita esta encendida tampoco pasa nada, ¿no? Vale. Bueno, venga. Vamos a empezar un capítulo así, si no. Vale. Pestaña. Mantener. Abrir inventario. Existen dos tipos de objetos. Clave y objetos dinámicos. Objetos dinámicos se guardan cuando sea posible. En el inventario dinámico. Y suelen ser desechados. Objetos clave son imprendibles para tu pedaleza y se guardan en el inventario clave. Vale. Lo digo vale como si hubiese entendido todo lo que he leído. Hostia. Hostia. Ah. Vale. Había una conexión entre las dos. Y yo entré ahí y no me enteré que... Vale. Vale. Que parecería que hubiera alguien durmiendo, ¿no? Vale, a ver. Los cajones están todos vacíos, ¿no? Este no. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha sido eso, ¿eh? No sé si influyó en algo en el juego o qué. Si hemos activado algo, no tengo ni idea. Vale. Ahí apagamos la luz. Seguimos sin vernos acá. No es que no... Vale. Otra luz para encender. Y esta... Está rota, ¿no? ¿Esta lámpara o qué? Está encendida, ¿no? No, está apagada aquí. A ver. Esto es para eso. Ah, vale. Vale. Pastillas a saco. Pastillas por todos lados de aquí, ¿eh? Bueno. No sé exactamente dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer. Yo voy a moverme por la casa hasta que me salga un bicho y me... Me meto una hostia, es que no sé, no sé qué es lo que va a suceder, la verdad, ¿no? Barra espaciadora. Ah, vale, va a la puerta. ¿Qué hay ahí? Vamos a ver este. Este no lo hemos abierto. Ábrete. Sésamo. Ah, el bechero se vacía. Vale, vale, vale. Apagalo, 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 apagalo. Apagalo. Ahora no se apaga, ¿eh? Ahora no se apaga, ¿eh? Ahora no se apaga, ahora ya no tiene más ganas de apagarse el mechero, macho. Ya no sirve, vale, lo hemos gastado. A eso no lo sabía yo. Yo mechero usándolo como de linternita. Aquí no hay nada. Vale. Nada. Vale, aquí entramos al baño, por el otro lado. Bueno, aquí arriba ya no tengo más nada que ver, ¿no? Salvo. No, no, ya no hay más nada que ver. Acá lo hemos visto todavía. Vamos para abajo. Vale. Esto no se puede abrir. Esto tampoco. Necesitas una llave, a ver. Pero es que están todas las... Vale, esto no lo habíamos abierto porque no sabíamos cómo se abría. Bueno, de todas maneras, ahora mismo en los... En los armarios eso lo único que hay hay ropa o... Nosotros de dónde veníamos antes, de aquí, ¿no? Sí, ahí está la cola del gato. De esa, dando vuelta. Esto también necesita llave. Esta no se puede abrir. Vale, ahora que sabemos cómo se abre esto, a ver. Vale, acá hay algo, no hay nada, ¿no? Aquí. Vale, gracias. Vamos a ver. Aquí. Tampoco, o sea, se abre... Vale, se ve que... Como he visto que hay varios capítulos, o se dividen en capítulos. Posiblemente todas estas cosas sean para otros capítulos. Si tengo alguien detrás mío, ¿no? O alguien que está caminando detrás mío. Esto, vasos. ¿Para qué quiero un vaso? ¿Para qué quiero un vaso? A ver. ¿Esto lo puedo guardar? ¿No? ¿Para qué quiero un vaso? ¿Cómo era para dejar esto? Con la F. Vale. Ahí no se mueve. Dale, loco. Ya te jodas. Vale, aquí no... No sé. No hay mucho más. A ver, nosotros venimos de esta puerta. Justamente aquí empezamos. Y ahora está cerrada. A ver. ¿Esto es un armario o qué cojones es esto? Una decoración. Vale, no sé para dónde. No sé qué hacer, ¿eh? No tengo ni idea. El mensaje de la vecina, ¿no? Me encuentro una matriosca. ¿Encontré una matriosca? Ah, vale. Pero está un poquito retrasado, ¿no? Porque la matriosca la encontré... Creo que es la que encontramos en el cajón, esa que se iluminó y de repente se apagó, ¿no? Y eso fue hace un rato. O sea, un poquito retrasado va el juego. Vamos para abajo, a ver. Que creo que es el único sitio donde de momento no hemos estado en la casa. No sé si me dejarán entrar. No, no, ya he visto que no. Pues... No sé, gente. No, no. Es que no encuentro ninguna llave por ningún... Mírala. ¿Pero qué vas a encontrar llaves? Si eres tonto, si no miras. A ver, voy a empezar un capítulo. Pero ahora hemos empezado el otro. Encontrado una llave con un pequeño espejo. Vale. ¿Es para esta puerta? Capítulo de Dolores. Un sueño retorcido. Vale. Bueno, creo que aquí empieza. Recién ahora vamos a empezar el juego, ¿eh? Y creo que todo lo demás fue una tontería que estoy haciendo yo. Para intentar... Ver cómo se jugaba. Primer instinto. Vale. Ahora descubriré dónde es la puerta. Con un pequeño espejo. Supongo que... Vale, sí. ¿Qué dice aquí? ¿Dónde están las llaves del garaje? Que probablemente estén en los jeans. En la lavandería, dice. En la lavandería. Como siempre. Gracias. No sé. Lalo, dice ahí. Bueno, da igual. La llave me está diciendo que están en la lavandería en unos pantalones, ¿no? En unos jeans. La cuestión es dónde es la lavandería. Ah, un pequeño espejo. ¿Será este? No, tampoco. Esta es una llave con un pequeño espejo. Sí. Y la que tengo. Esta. Vale, vale, vale. ¿Esto abre para adentro o para afuera? Vale, vale. Venga, ábrete, sí, Samu. Vale, gracias. Llan todo un crío, ¿no? ¿No era eso? Está todo tapado. Qué mal rollo da, ¿no? Sí, atascado. Mira, desatascamos a hostia, vamos. Pero si la tengo, ¿no? También es para acá, ¿no? Vale. Esta es la del pasillo. A ver, a ver, a ver. Esa puerta estaba cerrada antes, ¿no? Sí. Vale, a ver qué va a salir de atrás de esto. ¿Se puede quitar esto, eh? ¿Qué hay ahí? ¿Y eso qué es? Vale, hay que ir a destapar... Supongo que aquello, ¿no? Arriba. Bueno. Vamos a sacarle la manta a ese. Vamos un poquito más rápido. Se ve que se puede un poquito más rápido. Vale, le empiezan los... Vale, me está mostrando una habitación donde hay... Porque esto no es lo que está detrás mío, ¿no? ¿Dónde hay una silla meneándose esto? ¿Dónde podrá ser? Vale. A ver, bueno. A ver qué... Vale. Vale. ¿Y cómo abrimos el ático? No llego al pomo, vale. Y... No tenemos nada para subirnos, eh. Vale, bueno. Por lo menos ahora me va marcando las cosas a lo que tengo que ir haciendo. O sea, en teoría me está diciendo que tengo que ir al ático. Y encontrar, supongo, que... Esa habitación. Supongo que será la del niño o la del bebé. Con una silla mecedora lo lógico sería la habitación de un bebé, ¿no? Vamos a ver. Y la habitación del bebé era... Estaba por aquí. No va a estar al escritorio. Esta. ¿No? No, no es esta. Aquí no hay ninguna... ¿Dónde hay...? Me acaba de atravesar algo, ¿no? Me parece. Ok. No soy yo. Bueno. A ver, hay que encontrar un banquito o algo, me imagino, ¿no? Algo para poder... ¿Y ese? Oye, ¿eh? Oye, ¿tú? Está guiando a algún lado, ¿no? Este. Pero, ¿por qué me apaga las luces, cabronazo? Se me apagaron todas las luces de la casa. ¿Y ahora? Que ahora no había un pomo. Vamos, ahora sí que la cordura se va a disparar. Vale. 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 Vale, acá no vemos nada. Se ha cortado la luz. ¿Qué pasa? Ah, que no puedo mover. Vale. Ah, vale. Aquí estás. ¿Dónde me llevaste, tío? ¿Me llevaste para arriba o qué? Ah, qué cabronazo. ¿Y? No se ha encontrado un gancho de largo alcance. Vale. ¿Para qué me sirve? Esto que me hace me ha guardado. Aquí, vale. ¿Ha vuelto la luz? Sí. Esto sirve sin abrirse. Bueno. A ver. A que apareció el cabronazo este que nos estaba llevando para aquí. Necesitábamos encontrar la habitación donde estaba la mecedora esa. ¿Esta puerta? Ah, bueno. Esta es la de los espejos. La digo, la de las trapos, esta. La habitación donde está la mecedora y necesitamos encontrar un banquito o algo, ¿no? Algo que nos eleve un poco para poder llegar hasta el ático. A ver. Mira, que hay un montón de cajoncitos. A ver si puedo abrir alguno o no. ¿Y esto? Sí, esto sí. Probable, tío. Vale. La tele. La gama encendida, por lo menos da algo de luz. Puedes guardar cintas de vídeo aquí. ¿Dónde hay cintas de vídeo? Fotos. Una llave. Vale. Vale. Sótano. Bien. Una vela. Me la llevo. Si la ponemos... No, aquí no. Vamos a llevarla. A ver si nos hace falta para algo. A ver. A ver si me entero cómo se guarda. Yo hago así. Y no se guarda. ¿Cómo la guarda la vela? Esto es para soltar. ¿Qué he hecho? La he guardado. Vale. A veces hago cosas que sin querer, ¿eh? No las hago queriendo. Porque me salen de casualidad. Y después no sé cómo las hice. Vale. Vamos al sótano. Necesitan las llaves, ¿no? Y las tenemos o no las tenemos. ¿No son estas? Sí. ¿No son estas? Vale, no. Esta llave es de otro lado, entonces. Este es el garaje. Nosotros ahora tenemos la llave del sótano. ¿Este qué será, vel? Se ha atascado. Aquí volvemos otra vez. Aquel no será el sótano, ¿eh? No será. Necesita ya. Ah, este es el garaje. Hombre, el sótano se supone que tiene que estar debajo, pero... Ese no era el sótano, según esto. Vale, vamos a ver. Se ha atascado. Aquí estuvimos, ahí adentro no estuvimos, ¿no? Creo que no. ¿Y cómo llegamos ahí? Supongo que por esta puerta. Chaves del sótano. Esta es la que tenemos. Anda, que de verdad. Esta es la del sótano. Parecía... Esto parece más bien un salón, ¿no? Más que un sótano. Pero bueno, ¿para dónde abres? Para ahí. Siempre abren para... Vale. Vale, un mechero. Bien. Vamos a poner una vela aquí. No, no. Quédate ahí. Quédate ahí tú. Quédate ahí tú. Vale. Esto lo apagamos para no gastar. Hostia, tío. De verdad. Pero, ¿por qué no se queda la vela ahora ahí? A ver. Vale. ¿Y cómo enciendo la puñetera vela ahora? Ya, la radio. Quiero encender la vela. No, no. Vale. Necesita la llave del sótano, que las tenemos. Vale. Y para adentro, ¿no? Y vamos para acá. Sería más fácil que se abran para... Ah, vale. Gracias. Por fin una que se abran para la donde yo quiero. Hostia, que cocina más asquerosa, ¿no? Vale. Vale. Una cosa que tenemos que hacer es mirar bien con atención todo, porque siempre se me pasan cosas a mí. Vale. Latas de comida. Microonda. Todo 3.33, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora que estoy empezando a darme cuenta. La televisión creo que decía también 3.33 o Canal 3 o no sé qué. O sea, el 3 es un número clave. Vaso de agua. A ver. Vamos a llenar. No. He soltado el mechero y no quiero soltar mechero. Quiero soltar el puñetero vaso. Joder. Chao. Venga, tú no. Tú ven conmigo. Vale. Aquí tenemos más habitaciones. A ver. Luces. ¿Dónde hay luces aquí? ¿Dónde hay luces aquí? ¿Dónde hay luces aquí? ¿Dónde están los interruptores de la luz? Ah, el agua será para esto. Vale. Ya me dirán. En algún momento coge agua de aquí o de aquí. Vale. Disculpen si hablo demasiado, pero el tema de hablar también ayuda un poco para mantenerte. Porque el personaje no estará muy cuerdo, pero yo necesito también estar un poquito cuerdo para seguir jugando. Porque es bastante mal rollero el juego. Los ruidos, la ambientación y demás y el hecho de mantenerme hablando también. Otra matroska de esta. ¿Qué significarán las matroskas de esta? La que estaba arriba la hemos cogido, pero no hizo nada. No hizo ese efecto de luz. No, apagate, apagate, apagate. Y ahora no se me apague. Gracias. Necesito la llave del sótano, que las tenemos. ¿No? ¿Ya está para dónde abre? Para acá. Joder, es enorme la casa, ¿eh? ¿No paramos de entrar a una habitación en habitación? Vale, pero antes de ir para abajo vamos a mirar un poquito por aquí a ver qué hay. Qué porculero que es el fantasmilla, macho. Bueno, nosotros venimos de allí. Aquí podemos poner una vela que no tenemos. Vale, estoy interactuando. Vale, supongo que abajo estará la lavandería. Esa que decían que en un pantalón de jean teníamos una llave y no sé qué. A ver, vamos a ver. Está la luz. Vale, aquí se ve que estábamos trabajando. Estábamos haciendo. Vale, un nivel. Luces encendidas. Joder, es que no para nunca la casa esta. No se acaba nunca, ¿o qué? Vale. 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 ¿Qué gigante es esto, macho? ¿Cómo no se va a volverlo con una persona viviendo en una casa así? ¿Esto es gigante? Vale, se suponía que eso nos teníamos que... Si entrábamos por aquí ese busto nos iba... Pero entramos por otro lado y no nos enteramos. A ver. Vale, gracias. Vamos a ver esto. ¿Qué se nos gasta? Vale. Aquí volvemos al mismo sitio. Ahí. Con ruedita incluida. Nada, vacío. Los cajones estos no se abren. Ya, ya. Un bebé llorando. Ahora que me faltaba a mí. Vamos a ver. Vale. Pues... Aquí no hay nada tampoco, parece. Este cajón no se abre. Vale. Y este es el otro lado, ¿no? Nosotros fuimos por aquel lado. Vamos a ver. Vale. joder, es que no se acaban nunca las puertas, eh increíble esto para donde abre, para adentro bueno, para variar esto que es un baño, no, que es esto que fue eso que no se acaban nunca las puertas, es increíble, eh, de verdad ¿cómo podía vivir esta gente en una casa tan grande y no perderse? tengo la... la cordura, vamos, pero, vamos, destrozada almacenos, si me digan qué cosa, pues aparecen en el almacén y todos en el sótano, si se los olvida, vale vale, aquí, me van a aparecer objetos dinámicos que si me los olvida aparecen aquí ¿Dónde está el bebé ese llorando? ¿Dónde está el bebé ese llorando? ¿Dónde es arriba? ¿Y aquí a dónde salen? Dale loco, qué coñazo sos con el... Qué coñazo que es el tío con las luces, eh. Vale. Solo arriba, ¿no? La habitación del crío era esta. Vale. Vale. Que le actúa como el reverendo culo esto, eh. Vale. Es que no sé estas cosas que te dan, a ver si... sirven para algo, ¿no? Anda. ¿Pero qué son todos estos ruidos, macho? Ustedes se escuchan, bueno, les escucha igual, ¿no? Así de fuerte, o... Es que todo, yo estaba... ¿Por qué estaba cerrada la puerta esta? Yo la había dejado abierta. Vamos a tomar una pastillita. Vale, me apaga la luz cuando me estoy tomando la pastillita. métete pastillita a saco porque tenemos la cordura vamos por los suelos entonces la tiramos vamos a coger otra venga entrate metete más venga para adentro vale no encuentro ni la habitación donde está la mecedora ni y un banquito es que no sé qué banquito usar para esto supongo que irán por eso por ahí por ese lado no el juego si me muestra ahí tendré que encontrar este sitio porque esto no es un reflejo de llevar me cierra la puerta hijo de puta voy a salir de la puerta ahora no se a ver si me la cierra pues no lo sé aquí volvemos a la habitación del niño escritorio y la habitación nuestra aquí la tele la cocina y el salón del otro lado pues no sé estoy completamente ya desorientadísimo no sé dónde tengo que ir la verdad otra vez para abajo asciende esto vale a ver aquí se puede entrar no sí 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 tenemos la llave del sótano porque está cerrada otra vez y estaba abierta vale aquí entrábamos al sótano las llaves del garaje y esas las teníamos en un pantalón y el pantalón apaga esto que se va a gastar vale aquí podemos poner una vela vale para dónde para aquí vale aquí volvemos otra vez abajo aquí no he visto nada yo no he encontrado nada vamos he abierto todo a ver a ver esto lo podemos utilizar para no me lo puedo llevar no por debajo lo podemos utilizar que tampoco me deja guardarlo no a ver que dijo evita que tampoco me deja guardarlo no 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 vamos pensando y va a lo mejor con eso lo podemos poner en el suelo y usarlo para como especie de banquito o algo a ver si llegamos a abrir la puerta del desván ya estamos con las puñeteras luces macho como le gusta eh al tío es que no sé aquí volvemos otra vez al mismo sitio este que era donde guardábamos las cosas nosotros no si si el armario este que había dicho aquí que el que ese no ap pero apaga la tele, cuando dejes el coso, pregunta a papá por las llaves, si necesitas algo de la sala de, no sé, de guardar cosas, no sé cómo esto es intentes ir, vale, podemos cogerlo esto, no, no, bueno, a ver, cajón, nada, aquí, aquí hemos estado, a ver, dónde están las luces de este sitio, es que no paran de aparecer habitaciones, no, es que no paran, apaguemos esto, vale, nada, eso nos da luz, que hay una llave, no, otro mechero, vale, venga, ya tenemos otro mechero, velas, 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 venga, velas, más velas, esto que es, vale, 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 hostia, aquí están los cadáveres de la familia, o qué, vale, o sea, esto está vacío, no, me está diciendo que, esto está vacío, pero, ¿cómo se tira abajo? vale, entonces, es increíble, digo, si necesitan algo en la habitación de la electricidad, voy a preguntarle a papá sobre esta oficina, vale, no entre aquí, vale, no, yo quiero entrar, pero no me deja, ¿no?, ¿qué necesito?, cuarto eléctrico, vale, esto es gigante, esto es gigante, no indica que la llave, vale, que llave necesitamos, supongo que habrá querido decir la traducción, no, 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 venga, va, esta no la llevamos, no, vale, pero, si llevo, no, es que, ¿cómo se guardaban ahora?, ah, vale, 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 como me cuesta aprender las temáticas a veces de ciertos videojuegos, este es que me está, me parece que lo han complicado demasiado para mi gusto, no sé, creo que lo hubieran a ver simplificado bastante, vale, entonces, aquí ya no hay más nada que hacer, necesitamos la llave, otra llave, para variar, más llaves, apágale, que se nos gasta, sé la cantidad de habitaciones que hemos encontrado, y seguimos sin encontrar, una donde esté, ¿qué es esto?, seguimos sin encontrar todavía las llaves del garaje, las llaves del garaje me decía que están en la lavandería en un pantalón, pero, yo no he visto la lavandería, macho, y hemos, no sé, hay dos habitaciones que no encuentro, una, donde está la, la mecedora, y dos, la del garaje, la de la lavandería, que en teoría, donde está la lavandería, hay un pantalón, con las llaves del, con las llaves del garaje, esta decía que no sabía, que ya la abría, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay cosas de lavado, o sea, pero esto no creo que sea la lavandería, ¿no?, va, el otro mechero, venga, para la saca, más pastillita, para la saca, venga, o sea, vale, no lo puedo hacer, está casi vacío, dice, o sea, no lo podemos, es que hay tanta, vale, vale, este es el estoraje, este es donde estaba la, y aquí no, algo decía el estoraje antes, pero aquí es donde guardamos, supuestamente, nuestras cosas, ¿no? vale, F, tirad, esto ya no nos sirve, entonces, a ver, esto podríamos ponerlo, vale, vale, ahora apagalo, esto, vale, supongo que igual las velas se irán consumiendo, me pareció ver arriba que se iban como consumiendo, estoy como perdido, estoy como perdidísimo, porque no sé para dónde tengo que ir, ni qué tengo que hacer, vale, ¿este qué sitio es? esto vendría a ser una especie de, de storage, como quien dice, ¿no? vale, esto lo tenemos que abrir nosotros, vale, hay mucha polvo encima, vamos a abrir nada, y aquí necesitamos la llave del garaje, es que no sé las vueltas que estamos dando, la cantidad de tiempo que llevamos, más de una hora y veinte, bueno, una hora y veinte, y creo que no hemos hecho absolutamente nada de momento, me da la sensación, ¿por qué no? vamos a abrir, vamos a abrir, aquí, loces, vale, Voy a dejarme Si necesitamos encontrar dos cosas que no hemos encontrado o yo no las encuentro vamos a ver el tema del agua si sirve para algo ah, ahí te queda no, no voy a gastar una vela aquí la vela se puede abrir ver que asquito todo esto lo hemos abierto ya 500 veces me parece ¿cuál será la habitación de la lavandería? la que está trabada a ver con la palanca a ver si la palanca esa servirá para esto se ha atascado vale ¿y no puedo usar la palanca esta? no puedo usar este objeto aquí no vale no yo en la realidad lo que hubiese hecho hubiese dado una hostia vamos a la puerta que la abro a golpes pero bueno eso es la se ha atascado dijimos que aquí no se puede bueno eso será en otro capítulo o en otro no sé vale aquí volvemos otra vez para arriba una vez más este no podemos entrar porque no tenemos la llave aquí no hay nada a ver vamos a poner una vela aquí no sé por qué pero vamos a ponerla a ver si también el el secreto del juego está en eso vamos a ir poniendo velas en diferentes partes de acá no lo sé no lo sé vamos a poner una aquí voy a ir poniendo velas ya está ah no tengo más ¿no? ah no tengo más velas joder vale si se han dado cuenta también el juego ha parado de hacer ruido bueno los ruiditos desde el comienzo ¿no? pero ya dejó de hacer ruidos el juego básicamente porque claro estamos avanzando porque me estoy perdiendo algo me estoy perdiendo algo y no sé qué o sea necesitamos la llave para poder la llave digo si la llave del garaje esta no la teníamos ah la del garaje necesitamos la llave del garaje necesitamos la llave del garaje encontrar la habitación donde está la mecedora que probablemente sea en alguna de las de las puertas que abre el garaje la llave del garaje y necesitamos un banquito o algo para subirnos para poder abrir esto pero es que no llego al pomo ah coño con esto claro no tampoco de verdad esto es ideal claro flaco no 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 quien llora tranquilo amigo aquí llegue yo para echarse un cable a ver que te pasa a ver la vecina vale ahora si se empiezan a activar cositas ya se empiezan a hacer musiquitas y ruiditos raros mirala aquí estaba es una vieja mecedora no me parece que ha pasado la aislado esto que es me tiro por ahí venga vamos a ver la habitación de la abuela la habitación de la abuela vale estamos supuestamente del otro lado de la puerta esa que no podríamos abrir ¿no? venga encendamos la radio las picas del de los 40 a ver tampoco podemos hacer nada puse a ver para continuar una llave se ha encontrado una cinta de audio ¿la puedo poner? puedo guardar cinta de audio hacia aquí mantén para abrir y guardamos ok Mackey pero aquí no puedo escucharla a ver posicionar el rato anterior imagínate botón izquierdo coger puedes usar esto para escuchar vale si es lo que quiero ¿qué homo hago? vale Dolores hoy me dijo que escucha su propia voz llamando una secuencia de 5 números por el monitor dijo que es la clave a su hogar a su hogar ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué debería hacer? ya vale vale parece que nuestra mujer se ha vuelto más gara vamos vale vamos por esa cinta ahí eh tío somos un puñetero fantasma eh se ve el mechero pero vale parece que falta algo así otra otra de estas ¿no? es esta a ver será esta? has encontrado una zapatilla vale y si pongo la otra zapatilla aquí parece que falta algo a ver esto falta vale ¿qué ha pasado? what hostia la hemos cagado la de al lado la abuela se levantó se vistió y ahora está por ahí dando vueltas por la casa esperando a nosotros fijo vamos vale aquí necesitaremos supongo que encontrar la llave para poder salir de esta habitación porque ahora estamos cerrados aquí los números 3 3 3 3 estos bueno 3 5 ahhh la secuencia de los números ¿cuál es? 5 ¿qué hace el mechero ahí volando en el aire? a ver si logramos verlo 5 0 3 7 hay un 7 también a ver 5 0 3 7 3 50 3 7 3 ¿no? o 50 3 7 3 vale vamos a ver si ese es el número vale vale aquí lo tenemos somos tontos si yo creo que es 50 3 7 3 50 bueno podemos guardar esto o no ¿no? faltan piezas faltan piezas ah me ha abierto la puerta a sol ah claro la abuela jejejeje la abuela que se fue le abrimos le abrimos la vestimos le conseguimos la ropita y se fue la abuela vale hay que poner piezas ¿esto qué es? a la abuela venga abuela ¿dónde me llevas? no se no se es que no se es que si no veo abuela no se puedo seguir no se a la abuela ahí ahí abuela me esta vacilando la abuela vale vale ah vale las matrioscas que nos van apareciendo que vamos encontrando van apareciendo aquí vale por eso tenemos dos ahora vale a ver eh ¿qué ha pasado? a ver pero yo quiero ir otra vez arriba a ver porque nosotros saltamos a la habitación de la abuela y no sé si nos quedó algo más eh no hay para velas ¿no? no hay velas no se abren estos cajones tío a ver aquí nos podemos agachar Para que dimos toda la vuelta. ¿Se puede coger? Vale, si. Vale, otro de estos. La pegatina de la carita sonriente. Vale, son todos... Logros, parece. Loco, yo no encuentro ni una puñetera vela más, eh. No sé. Que no quiero usar tanto los mecheros porque creo que es el último que me queda, ¿no? No me queda uno, pero... Voy con el mechón encendido todo el tiempo y se me van a gastar. Vale, aquí volvemos otra vez a... Anda. Sol y té. Ah... La caja tiene escrito sol y té. Vale. Entonces, tenemos que ir a la cocina, supuestamente, y en alguna de esas latas tiene que haber una llavecita. Una de las latas de sol y té. Obviamente. Vale. Vale, a ver. ¿Y ahora? Vamos por pasar. Vale. La cocina está... ¡Hostia! ¿Qué me estás contando, tío? La abuela, ¿no? La abuela, ¿no? Esa fue la abuela. ¿Y ahora? Vale. Ah... Mira, aquí hay un rastro. Tendremos que seguir el rastro. Venga, vamos a seguirlo. Tío. Esto que es de la abuela, ¿no? La batita esa que llevaba... Sí, ya ves. Ya ves. Ya ves, ya te digo. Madre mía. ¿Qué has hecho, abuela? Dios. Esta casa es mega gigante, tío. Se ve de verdad. Y este, el quemado este. ¿Dónde vas tú, tío? Vale. Espejos. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué hacemos? Por alguna razón no se enciende, ya. ¿Y ahora? Hola. ¿Alguien aquí? Hay alguien en casa. Eh... Dale una hostia, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? A ver. No... No sé. Vamos, manejemos nada, ¿eh? No tengo la más puñetera idea que hace con esta corona de espejos, macho. Encima, esto no se enciende. Doy la vuelta al 360 y está todo oscuro, o sea que no... ¿Qué hago aquí? A ver, ¿qué tenemos? La notita. Le pegamos la notita aquí al espejo, ¿eh? Usar este objeto clave, ¿eh? No. Busca la llave, ¿verdad? Seguro que está en el... Sí, ya lo sé. Ya, 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 ya sé eso, pero... No, esto no es para aquí. Vale, vale. Esto no es para aquí, vale. Vamos a mirar espejo por espejo, a lo mejor se nos está escapando algo dentro de un espejo, hay algo. Podremos entrar en alguno. Este es distinto. Este es distinto, ¿no? Vale, ese era distinto al resto. Estoy tratando de entrar, voy haciendo como... Como si fuese... A entrar dentro de cada uno, pero no... Hostia. Hola. Vale. Aquí está la abuela. O no sé quién es. Pero... A ver, si me alejo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No, acá no lo puedo alejar más. A ver... El que está de enfrente ese sería... Que es un niño, ¿no? Vale. Hay espejos que tienen reflejos de algo. ¿Qué significa eso? Hay una mujer colgada en uno, un niño en otro... Y ahora desapareció la de la mujer con el espejo de la mujer colgada. Es el mismo espejo, pero ha cambiado el reflejo por algún motivo, pero... Es cómodo para que cambie. A ver, vemos otra vuelta. A ver... No sé. No sé. No me entero, ¿eh? No me entero de lo que hay que hacer. Vale, es este. Otra vez el niño. Lo alejamos. Lo que sé, ¿eh? No sé, no... Oye, tú. Dime qué tengo que hacer, tío. Por lo menos. A ver... Tendré que mirar para atrás. A ver si lo veo. Yo qué sé. Vale, sí, agradezco. Vale, sí, agradezco. La concha de tu madre. Qué hijo de puta que es cagazo que me acaba de dar el mariconazo. Qué necesidad, tío. La puta vieja es que salió. No sé. ¿Y ahora? vale, así que de esto va dar sustitos, así como quien no quiere la cosa vale esto para donde abre, para aquí vale, escucho a alguien a ver, espera aquí no, aquí no se ve nada, macho o sea que el asunto va de sustitos no, venga, te voy a hacer pegar un cargacillo pequeño para que ¿por qué? ¿por qué necesidad? vale, 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 ahora me ha abierto puertas me ha abierto espejo, vamos o sea que ahora tío, esto es una fumada, eh hostia, aquí está el lavadero joder, por fin aquí tienen que estar los pantalones a ver en algún lado tienen que estar los pantalones con la llave del garaje vale, es aquí sí, porque es una animación, yo no estoy haciendo nada vale, encontramos la llave vale, bien tenemos la llave del garaje vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale